Si inicia con 128, bueno, nosotros estamos en condiciones de tener por lo menos los 86 votos. ¿Eso quiere decir que ya tienen un voto más, Citlaly, de la oposición? Pues eso quiere decir que es lo más posible, lo más probable que esos trascendidos mediáticos sobre la posibilidad de que Yunes pues acompañe es altamente probable. ¿Lo puedes confirmar o no? No lo puedo confirmar porque no está en mis manos ninguna negociación. Es Adán Augusto, el coordinador del grupo. Yo estoy llegando aquí al Senado justamente y ahorita seguramente sabremos más. Pero sí te podría decir que es altamente probable que Yunes acompañe la reforma al Poder Judicial y que con él estaríamos haciendo 86 votos. Y también te podría decir que es posible que tuviésemos algunos otros votos para esta reforma. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. Gracias. 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 Gracias.